Mi viejo me decía, vienen cosechas mejores La suerte viene en tren, pero es de muy pocos vagones Por más gente que haigan, dicen que el mundo es chiquito La vida no es camisa y te la ponen de cuadrito El camino es la esperanza de aquel que se levanta Trabajando como un toro y la tarea de tierra es ancha Otros no tienen la suerte de montarse en esa lancha Y tienen crías que en el día no ven nada en la garganta Mi hermano, si tú quieres dale mente a todo Hay más balas en el aire que niños comiendo arroz La prensa siempre dice cosas malas Y si no son tan malas, entonces vamos a exagerarlas Por ejemplo, a mí me pusieron bajo arresto Por romper una ventana y dijeron que fue un secuestro Si me quillo, no quiere decir que saque el dedo Es siguiendo su teoría, economía y desempleo Yo como lobo acechando por la noche Y en tu morada aprendí que tú eres vida Cúrate mi herida, me enseña la salida Me llena, me inspira tú porque eres vida Yo como lobo acechando por la noche En tu morada aprendí que tú eres vida Cúrate mi herida, me enseña la salida Me llena, me inspira tú porque eres vida El verano pasado me la pasé de vago Ahora tengo dos trabajos y Jeremiah con dos años La cosa no es igual, ya todo es diferente Más cuando tienes en tu brazo unos ojitos inocentes ¿Y por qué llorar si de mi travesía? Soy obrero que en faena, tú eres quien le alegre el día Perdona madre mía por hacerlo a mi manera Estuve en colegio privado y de eso no traigo habichuelas Que fuera la vida si tuviera más vagones Cero abuso de menores inocentes y no cañones Que fuera de mí sin ustedes pa' que me escuchen Que mi canción se cuele pero que también se eduquen Ya, el barrio está caliente, manín Es que coge conciencia de la calle Yo era el catrobo en el ciclo con mi gente Esto es raíces, esto es raíces De verdad que sí Yo como lobo acechando por la noche Y en tu morada aprendí que tú eres vida Cúrate mi herida, me enseña la salida Me llena, me inspira tú porque eres vida Yo como lobo acechando por la noche Y en tu morada aprendí que tú eres vida Cúrate mi herida, me enseña la salida Me llena, me inspira tú porque eres vida Oye, gracias papá Y pa' los que ya no están Les quiero decir que descansen pa' mi viejo Descansen pa' Y Gina, este era el papi Oye, que descansen pa' tío del mundo Mi pana bondito Descansen pa' todos los que se han ido Hay que vivir la vida Tiene el catrobo en ciclo, pome La humildad siempre D.N.C. División Urbana O el B de nuevo pa' la calle Jazz K Stupid Genius Produciendo esta vaina Y-E-B B During the�� Of O Demindad Hoy Gracias.